hoy es un día muy muy especial chavos porque bueno actualmente en mi canal hay tres vídeos de modern combat 5 con este que están viendo actualmente y en los dos anteriores utilice un soldado bueno la piel de soldado que te dan el primero del juego o sea es de default que te lo dan no ustedes me dijeron en los comentarios whatsapp comprate el zapador que fue el arma que te gustó en el vídeo pasado la 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 me lo compré bueno no sabía cómo comprarlo ustedes me dijeron cómo cualquier consejito que me pueda ayudar pongan los comentarios me ayuda realmente mucho y bueno me compré el zapador y me gustó no realmente no me gustó en principio diciendo mames qué es esto wey qué es esto lo fue probando lo fue probando y verga esto es lo que está viendo ahorita en pantalla es una verga realmente este jugador es una chingonería y no sé si gracias a él o gracias a que me fui desenvolviendo bien en el juego jugué muchas partidas las gane logren lo que están viendo actualmente nivel 40 9 horas de juego y liga diamante no sé si esto es normal creo que no de hecho ustedes en el pasado me dijeron whatsapp no te vuelves por llegar a nivel platino vuelate cuando llegues a diamante porque nivel platino todos llegan la chingada nivel 28 tenía cuando llegué a nivel platino ahorita tengo nivel 40 y llegué a al llegar de diamante que es la mejor no es mamada yo no he visto a nadie de nivel 40 ni 50 ni 60 creo wey con nivel bueno en la liga de platino o sea realmente creo que voy muy bien no sé si ustedes que hayan hecho esto cuando empezaron el juego cómo decirlo es que realmente creo que de hecho net es en serio o sea lo que lo voy a decir a continuación los jugadores de modern combat 5 que jueguen que sean veteranos no sé se han de verdad dado cuenta que hay jugadores de nivel 120 que el nivel 120 es el nivel más grande del juego que ni siquiera tienen en la liga de 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 diamante la que tengo yo actualmente con nivel 40 ok tiene la de platino que tiene que tiene yo en el en el lío pasado con nivel 28 entonces el zapador para mí es una piel que realmente me gustó me gustó este ahorita de le like a vos si quieren que juegue más juegos con este con este zapador o con otra piel o dígame si quieren que me compre esta miren fíjese dígame o dejan los comentarios de denle like si quiere que me compre esta piel ya me dijeron campano esa está si se está hasta que se puede bloquear ahora dice y te gasta como 450 de estas mil está es como se bloquean yo no sabía me lo dijo en los comentarios me han diciendo muchas cosas que me sirven un chingo y realmente digamos ustedes chavos y voy bien o sea realmente fijan aquí tengo ya este legal patino desbloqueada y alta para jugar y todo con solamente nivel 40 güey por cierto estoy volteando para abajo porque está el celular abajo estoy hablando con la cámara del celular por eso es que se ve mejor la calidad de tomo si estamos jugando a una partida a la mitad mis preferidas de 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 este juego es VIP y todos contra todos que básicamente es como partida muerte y también la de control de banderas esa está bien chingona ahorita vamos a ver vamos a jugar una y voy a mostrarles más o menos cuál fue mi técnica para llegar a este rango a esta liga tan rápido porque realmente es muy rápido lo que he logrado al día de hoy vamos a entrar a un beat este ya saben que esto es cuando cuando esto que está apareciendo pantalla es cuando acaba de buena partida entre jugar un beat pero se terminó como en 10 segundos entonces obviamente vamos a empezar de que otra vez este es el primer vídeo de de cualquier juego que subo al canal que no uso gorra así de que bueno el vio pasado me quite la gorra pero se sirvió gameplay primerizo del canal que no uso gorra y realmente no me gusta no sé que no es que no me guste sino que posiblemente no lo vuelvan a ver porque no es que me guste traer las tren bueno no sé me gustan las trenzas pero me gusta el pelo suelto o sea me gusta más la gorrita si me entienden y además las trenzas creo que no lo voy a quitar porque el pelo me 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 desespera el pelo largo dios venga genial gracias me desespera pelo largo entonces posiblemente oh dios ha venido el beat no venga ah no sé si le dije que era beat no sé si le dije que era beat entonces este sí por eso les digo o sea el pelo largo no me gusta entonces posiblemente no sé a lo mejor se me vuelvan a ver con las trenzas pero las trenzas todas completas de abajo y de arriba pero ahorita no sé a lo mejor pura gorrita chavos y otra cosa posiblemente ahorita van a estar apareciendo algunos saludos que voy a mandar porque si no lo digo ahorita se me olvida cuando los vídeos para mí venga genial soy el vip vamos es que estoy queriendo acosillar verga de hecho me dijeron que no acosillara no sé por qué sin que no cuchillo sea así que sea muy gay eso no sé por qué sin eso este y si a mí me ubica atrás 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 no hay nada porque nos volvemos otra vez bueno por la mina aquí no sólo poner minas aquí en esta movilidad porque ni tampoco las torretas que si tengo torretas bien va por una torreta para clave está la tarjeta mierda no por eso porque si si la pongo wey me van a chingar porque esto es una movilidad muy rápida entonces está en cabrón a ver venga qué nivel vamos bueno no vamos tan bueno sigamos mal pero no a ver a ver a ver a ver no mames esta vip cabrón venga 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 donde vas hijo mío pero eh what the fuck is dead man venga 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 si lo maté bien genial este y si o sea esta chingón la movilidad de pib posiblemente éste dígame en los comentarios que movilidad quieren chavos de este juego obviamente digamos un segundo wey digamos un segundo wey que eran primero wey que pedo pinches mamás vamos a otra chavos vamos a otra bueno chavos entramos otra vez a beat pero en otro mapa así es de que vamos a ver qué que pasa aquí no va a estar esta se va a ser la última partida de la del día si quieren dejen los comentarios o dejen un like si quieren que juego con la piel que les dije ahorita para desbloquearla la casa de recompensas creo que es el malvato viene acá viene acá viene el vip fuck me lo mataron no 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 agarrense atrás pendejos ahí está alguien el vip gracias gracias es mío genial venga este sí chavos este dejen sus likes si quieren que juguemos con el cazarrecompensas el siguiente vídeo o simple y sencillamente si hay valvín también tenga esta norma tiene una asistencia gracias lo que yo lo que yo lo que yo lo que yo lo maté wey genial dicen que no cuchillo porque es de que pero mira la verga la verga me vale es que se me traba la lengua chavos entonces éste venga hay un wey a no lo di wey eres el beat gracias que no más son esas este otra cosa que les voy a comentar así lo de la es muy difícil realmente me he dado cuenta que sí que es difícil wey llegar a este a la liga de diamante vamos al vip vamos al vip vamos al viva y adiós mía no lo mato y no lo mato vete a la mierda le clica en poquita vida le queda bien poquita que eso que mató wey es que lo que no me gusta que viola si te volteas en cuanto te volteas te matan a la verga vamos aquí para arriba ahí está el vip ahí en el vip ahí en el vip ahí viene venga 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 no lo maté verdad no lo maté ay es que no mames cargas mi viento hijo a ver este otra cosilla pues sí como les digo o sea es que se me olvida cuando estoy comentando el juego estoy comentando cosas importantes de la partida o que les planeo decir se me olvidan wey mira ahí viene un wey ahí está ahí está venga eso es lo que me gusta aquí la lineacita roja es como uff otra vez tercer lugar tercer lugar no me juego es que no quiero llegar en primer lugar cabrón mira vieron una de estas cosas bueno venga vamos a entrar nosotras la verdad ok entramos a la última partida ahora sí la tercera la vencida chavos lo quería comentarles lo que quería comentarles que se me va el rollo no es que se me vaya el rollo sino que no puedo comentar porque es muy muy rápida estas partidas venga por aquí viene el vip por aquí viene el vip míralo por allá va no lo he visto pero sé que va por allá porque aquí me lo dice el mapa dice ve para acá whatsapp y te chingas al vip ahí viene ahí viene genial 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 oh damn man mother fuckers no no lo mate wey le di una asistencia porque una asistencia verga bueno como les decía chavos es muy difícil llegar a nivel daimon porque whatsapp porque la medida de las partidas tiene que ganarlas para poder llegar ahí porque whatsapp pues principalmente porque como decirlo si ganas si pierdes una partida o quedas muy abajo en cuanto a nivel te chingan o sea te chingan hijo de tu reputa madre o sea te como se dice wey te quitan te quitan puntos con qué pedo la pinche partida venga pip 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 y ahí se barrió hijo de puta y se barrió ahí este güey de mi equipo a ver este cabrón ya me tiran hasta los huevos canada a ver vamos a poner este celular aquí ahí estamos es que lo tengo ni siquiera tengo un pinche de pie wey está venga 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 mamá menos altes hijo de puta la lógica del juego chavos la lógica del juego venga 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 ahí está el vip ahí está el vip compa venga ponemos la mina por ahí venga ahí está la mina venga venga ahí está genial el vip eliminado tenemos a tres pendejos atrás de mí gracias ok que crey que vamos en segundo otra vez este pinche madre como hacen puntos tus cabrones eh es que realmente está esta modalidad está buena cuando cuando hacen muchos puntos no por van bombardeo chicos cargada por qué si chicos nunca me gusta decir chicos desplegar aquí estamos eh y si eh que les decía ah si esta modalidad es buena porque recopilan muchos puntos por así soy el vip vale venga vale venga pero realmente está cabrón porque siempre te tratan de chingar mira 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 si eres el vip te chingan no y perdimos bueno chavos vamos a despedirnos aquí abriendo unos tres paquetes de combate ya que tengo 15 o 14 sepa la verga vamos a ver vamos a abrir que nos van a dar ojalá que nos den un mono o algo creo que no van a dar nada de eso ¿verdad? vamos a ver que nos dan primero aquí objeto duplicado me han dicho que objeto duplicado cuando sale eso te dan lo que te dan en principio y lo que te dan al segundo así es de que cualquier cosita que sepan ustedes y que yo no chavos neta me sirve un chingo así como ahorita me acaban de dar sus dos armas ok parte de arma ok gracias es que creo que los rojos es nomás los que te dan este como se dice las pieles y todo ese pedo ¿no? los cascos y todo ese rollo vamos a abrir el segundo creo que esto no sea nada bueno será un milagro wey creo que no pero bueno algún día me tocará algo bueno chavos vamos a ver por aquí objeto duplicado gracias y bueno chavos yo creo que ya vamos a abrir el último ya porque esta mamá no veo que me toque nada bueno así que me tocan armas verga armas vale un plano ok está bien venga vamos a abrir el último venga algún día abriré rojos y amarillos también hay amarillos también chingos otros pero cuestan un huevo así que algún día abriré chavos ahorita vamos a abrir eh 50 de polvo de diamante ok y una metralleta ok gracias 50 de polvo de diamante mejora piensa que vergas y oye oye está bien ok genial wey tengo esta arma para ensamblarla bueno vamos a despedirnos aquí chavos espero que les haya gustado si quieren como les digo díganme lo que quieran en los comentarios yo les voy a hacer caso créanme a lo mejor ahorita no me salieron unas partidas muy buenas que yo diga ah verga aquí en primer lugar que en segundo y tercero y la última la perdimos pero pues son partidas muy rápidas y trataba de explicarles unas cosas por eso es que a veces no se concentra uno